Esta canción duele Y quizás si cuento cada día No me acuerdo de pensar que más No me acuerdo toda la vida A su vez atrás podría ser un poco más Y no sé quizás estamos mal Se está volviendo un poco Si yo pudiera ser como si nada Aquí no pasa nada Y tú, tú pudieras a pasear a mí Un mes, un mes pasa volando Y no sé si me estoy elevando Y quizás si cuento cada día No me acuerdo de pensar que más No me acuerdo todavía No me acuerdo de pensar O mejor yo, no digas nada Que esta vez podría ser Que nos hundamos sin poder matar Si tú, quisieras ver Que aquí no hay nada Que tú no sientes nada Yo podría ir a pasear a mí No me acuerdo de pensar que más No me acuerdo de pensar que más No me acuerdo todavía No me acuerdo todavía No me acuerdo de pensar que más No me acuerdo de pensar que más No me acuerdo de pensar que más Que aquí no me acuerdo de pensar que más Y no sé si me estoy elevando Y quizás si cuento cada día Acuérdete pasarte más y me acuerdo todavía Y me acuerdo todavía Y me acuerdo todavía Y me acuerdo todavía Y si yo no sé Como si nada Aquí no pasa nada